Esta es BogotáTravelGuide.com, la guía turística de Bogotá. Ok, amigos de BogotáTravelGuide, hoy nos encontramos con Fabián Navarro, director operativo del restaurante Tramonti, ubicado vía La Calera a las afueras de Bogotá. ¿De dónde nace Tramonti? Bueno, como ya es historia, Tramonti nace ya a partir de una generación que llegó desde Italia, hay cinco años que ya lleva Tramonti en este lugar, entonces fue creciendo poco a poco, primero cabaña, después cafetería, después fue este gran restaurante, el centro de convenciones no existía sino hasta hace unos años, ahora centro de convenciones y por qué no, estamos viéndonos en un futuro con un pequeño hotel. Bueno, en Tramonti Restaurante podemos encontrar una carta mediterránea, fusión. Aquí pueden encontrar desde parrilla, comida italiana como risottos, tenemos pastas, tenemos ensaladas, tenemos conejo, tenemos una serie de platos para todos los gustos, tenemos platos espectaculares como el Salón Pordenoni, es un plato muy exótico, él viene preparado con un toque de jengibre, pasta, miel, ajonjolí, entonces son platos que en realidad a la gente le encantan. Definitivamente uno de nuestros aliados adicional a nuestro cliente y nuestro servicio es que las personas de nuestra comida no tienen ninguna oposición, no tienen que dejar, es más o menos lo que manejamos en Tramonti, o sea, la idea de Tramonti está en un propio pueblo, la infraestructura, la arquitectura, es eso, no se puede perder la esencia de la gente. Fabián, muchísimas gracias por tu invitación, ya saben ustedes de Bogotá, Tramonti, Tramonti, un restaurante recomendado por Bogotá, Tramonti. ¡Gracias!